Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer para mí presentar al profesor Fernando Beste. Fernando es profesor, bueno, como podéis ver en su currículum y en su página web, es profesor de operación, bueno, porque en Estados Unidos se llama un profesor y es catedrático en la Escuela de Negocios Fuqua, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Trabaja en el área de Operation Management, que ellos, bueno, la traducción que ellos traducen como operaciones. Entonces, Fernando nos ha visitado ya varias veces, es decir, es ya un asilo de la UMH, yo creo que desde 2004 o 2005 coincidimos, empezamos a colaborar. Él colabora en el programa de doctorado de CIDE, colabora también con nosotros en los proyectos de investigación, en los cuatro últimos proyectos, creo que hemos pedido, incluido el actual, está colaborando también con nosotros, hemos publicado ya algún artículo conjunto. Él tiene muy buenas publicaciones en revistas, pues, bastante punteras, como son Operation Research, Management Science, Manufacturing Service, Operation Management, y de las cuales también es editor asociado de estas tres revistas. Entonces, bueno, hoy nos va a contar, pues, un, nos va a contar un método dinámico de agrupamiento de la oferta que, de la oferta de surtido que un retailer o un minorista puede hacer o hace a sus clientes en base o teniendo en cuenta cierta información que dispone sobre ellos. Y, bueno, pues, es un placer. Bueno, gracias. Bueno, buenos días para todos. Bueno, entonces, les cuento este trabajo, que es en conjunto con un alumno de doctorado que se está recibiendo este año, Sachat Modaresi, y con Denis Saure, que es un profesor de la Universidad de Chile. Entonces, este trabajo es un trabajo en el área más de como Data Analytics y Big Data, la idea de usar datos y a ver qué es lo que uno puede hacer con los datos que consigue a través de compras online. Entonces, antes de empezar y contarles un poco el problema que resolvemos y cómo lo resolvemos, este gráfico que está acá muestra el crecimiento de las ventas online esperado a través del tiempo. En este momento, en el 2007, las ventas online son de aproximadamente más de 2 trillones de dólares. Y este es el porcentaje de las ventas que se hacen minoristas que se hacen a través de Internet, por Amazon, por cualquier tienda online. El 10% de todas las ventas se transcurren online. Pero lo más interesante es ver lo que se espera que este crecimiento sea mucho mayor en los próximos años. En el año 2021 se espera que este número se doble. O sea, que haya 4 trillones de dólares en ventas online. O sea, que hay mucha gente, muchos consumidores compran productos en vez de ir a un local y comprarlo y verlo el producto, lo compran online. Y cuando uno compra online, el vendedor del producto online, cuando uno ingresa a la página online, queda grabado los datos de uno en las cookies. Y eso el vendedor lo puede agarrar y saber mucho sobre nosotros a través de las cookies. Entonces, los vendedores que venden productos online juntan muchos datos, sobre todo nosotros que compramos usualmente ahí, y esos datos se pueden usar. Entonces, lo que hacemos en este trabajo es ver oportunidades para usar estos datos para mejorar las ventas. En particular, lo que hacemos es lo que se llama personalization, que es personalizar o recomendar productos a gente que compra online. Y los beneficios de hacer esto es que si a uno le personalizan la oferta de productos online, hay una probabilidad más alta de que uno compre, porque le van a mostrar algo que, presuntamente, uno tiene más interés en comprar. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que hacen eso y después les cuento qué es lo que hacemos nosotros para llegar a esta idea de personalización. Antes de mostrarles algunos ejemplos que están surgiendo, les quería mostrar mi página de Amazon. Bueno, nosotros compramos mucho por Amazon, yo y mi familia. Entonces, esta es mi página, que acá dice mi nombre. Y si uno va para abajo, bueno, tal vez lo habrán visto ustedes también. Acá me da sugerencias para mí. Y estas sugerencias no son aleatorias. ¿Por qué? Porque a mis hijos les gusta leer esta colección de libros. He comprado, los he buscado, me recomienda que lo compre. Mi hija me pidió que quería para Navidad un perro de juguete. Entonces, me da sugerencias de acuerdo a lo que yo busco. Ni siquiera he comprado nada. Simplemente busqué para mostrarle qué es lo que quería y ya me empieza a sugerir películas relacionadas con... que son parecidas a otras películas que yo he buscado por Internet. O sea, que cada vez que uno busca algo, lo captura, el sitio de Internet, y captura muchos datos sobre nosotros. No solo captura qué es lo que buscamos, sino captura quiénes somos, qué tarjeta de crédito usamos, dónde vivimos, puede ser que capture la edad, muchas cosas. Y a través de eso pueden recomendarnos productos. Entonces, los beneficios de esto de personalizar la página de ventas es que si a mí me muestran productos que me gustan, hay más probabilidades de que los compre. Esa es la idea. Bueno, pero, digamos, esto se usa cada vez más, esta idea de personalizar. Entonces, Amazon es un ejemplo bien clásico. La personalización que hace Amazon no siempre es muy buena, porque a veces, de repente yo busco un libro como esa de colección de Eric Wimpy Kid, y me puede sugerir que compre un libro de la colección que salió anteriormente. Lo cual no tiene mucho sentido, porque este que está acá mostrado es el último de la serie, que salió ahora hace unas semanas. Pero me pueden mostrar uno, o suelen mostrar libros más antiguos, que supuestamente uno ya los debe haber comprado, si compro la serie. O sea, no siempre las recomendaciones son buenas, pero intentan utilizar los datos para hacer recomendaciones. Otros ejemplos de empresas que hacen esto, estas son empresas más particulares que venden, o sea, Amazon vende de todo, vende ropas, libros, películas, vende, ahora vende cualquier cosa. Muebles, lo que fuera. Pero hay compañías que son especializadas en ciertos tipos de productos. Esta compañía Stitch Fix es una compañía que vende ropa para mujeres online. Entonces lo que hacen es, van utilizando, van vendiendo productos y a medida que una persona, un cliente va comprando productos, la compañía usa los datos para interpretar el gusto de colores, de diseño, etc. Y entonces usan todos estos datos con sistemas matemáticos para hacer recomendaciones de productos que pueden gustarle a esa persona. Esta compañía Stitch Fix está creciendo mucho y contrató, hace un tiempo, contrató al CIO, el gerente de informática de Netflix, que Netflix también hace muchas recomendaciones. Trank Club es parecido a Stitch Fix, pero es para ropa para hombre en general. Ahora están expandiendo para ropa para mujer. Esto es Birchbox, es un vende productos de belleza, pero es lo mismo, ¿no? O sea, uno compra y de repente tiende a usar ciertas cremas o ciertas fragancias. O sea, esos van usando, guardando los datos como para saber qué ofrecer en el futuro para aumentar la probabilidad de venta. Este ropa sí vende ropa de niños y después se los voy a mostrar un poco más cómo funciona en detalle. Pero todas estas compañías como Amazon, lo que tratan de hacer es venden online e intentan juntar datos de gente que compra o que busca productos online para personalizar y así tratar de aumentar la probabilidad de que un consumidor compre el producto. Además, como dice acá, está en la literatura de marketing, está demostrado que si una página personaliza, nos muestra cosas que nos gusta, eso incrementa la... ¿Perdón? Fidelidad. ¿Sí? O a uno le gusta, entonces sigue comprando más y más en ese sitio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La idea acá es uno junta datos online, entonces hay que hacer dos cosas con esos datos. Hay que estimar las preferencias del consumidor y después hay que optimizar. Productos hay un montón, libros, juguetes, productos de belleza, ropa, hay cualquier cantidad, por eso está el surtido. Los surtidos son enormes, pero en la página que uno ve solo entran algunos productos, entonces hay que optimizar. Entonces, este problema que tratamos nosotros tiene dos etapas, dos objetivos. Estimar las preferencias del consumidor y optimizar. ¿Optimizar qué quiere decir? Decidir de todo el surtido gigante que uno tiene, cuáles son los productos que le voy a mostrar. Mi idea es tratar de elegir una cantidad de productos, o digamos, dentro de las restricciones que tengo en la pantalla que aparece online, elegir los productos que yo creo que tienen más posibilidades de que el consumidor compra. Entonces tenemos estimación y optimización. Ahora, el tema de estimar es complicado, ¿por qué? Porque la idea de personalizar es que cada uno de nosotros somos consumidores distintos, con distintos gustos. Y vamos a comprar online de vez en cuando, una vez por semana, una vez por mes. Ellos juntan, capturan los datos, pero los datos que juntan para cada uno de nosotros individualmente no son suficientes como para estadísticamente conocernos de manera perfecta a todos nosotros. O sea, es big data, en general, juntan muchísimos datos, pero de cada uno de nosotros es small data, porque compramos, yo qué sé, cuatro, cinco veces, o diez veces al año, o treinta, lo sumo, pero no es estadísticamente suficiente como para estimar las preferencias con una certitud suficiente. Entonces, el problema es ese. Hay muchos datos, pero hay un rango muy grande de preferencias de los consumidores. Y cada consumidor tiene gustos distintos. Entonces, lo que hacemos, digamos, la innovación de este trabajo nuestro está en estimar y optimizar, pero al estimar, lo que intentamos hacer es estimar la preferencia de los consumidores por productos y también estimar similitudes entre distintos consumidores. O sea, todos tenemos distintas preferencias sobre productos, pero tiende a pasar que tal vez gente que tiene la misma edad o que tiene características demográficas parecidas de nivel cultural o que vive en ciertos lugares o en ciertos barrios o que usa ciertas tarjetas de crédito que son parecidos, puede ser que tengan gustos similares. Todos somos obviamente distintos, pero tengamos gustos similares en cuanto a la ropa que usamos o a los libros que leemos o a la música que escuchamos. Entonces, la idea de esto es estimar las preferencias, pero para hacer la estimación más precisa, también estimamos la similitud entre consumidores distintos. Entonces, si yo puedo predecir que dos consumidores tienen gustos parecidos, no van a ser iguales, pero parecidos, entonces, cada vez que compra uno, yo junto datos para los dos. Entonces, en vez de juntar solamente 30 de venta de una persona, tengo 30 y 30. O sea, tengo muchos más datos que me ayudan a estimar con mucho más certeza las preferencias de este grupo de consumidores. Entonces, lo que hacemos es definir esta idea de segmentos o segmentar o clustering, que es segmentar el grupo de consumidores entre grupos de consumidores que tengan gustos parecidos por productos. Esa es la idea. Entonces, el objetivo del proyecto es estimar y optimizar. Y para eso, lo que hacemos es explotar la idea del agregado de consumidores que son parecidos. Entonces, lo que hacemos es proponer un algoritmo que se llama Dynamic Clustering, o sea, que vamos agrupando en forma dinámica y el objetivo es, a medida que la gente va comprando, tratar de ir viendo en base a lo que compraron, no solo estimar las preferencias de este consumidor, sino que también estimar si son parecidos a otros consumidores que han comprado. Y, en la parte de optimización, es determinar cuáles productos mostrar en la pantalla. Entonces, esos son los objetivos. Les cuento un poco del modelo. En el paper tenemos el modelo, tenemos unos resultados teóricos que se los voy a contar un poco rápido porque es más interesante después la aplicación del algoritmo. Y les cuento más detalle del algoritmo que es lo que utilizamos para determinar la optimización y la estimación. Entonces, lo que tenemos es una firma que vende, tenemos N productos, cualquier, nos enfocamos ahora en un grupo particular de productos, puede ser libros o puede ser ropa, no tenemos todos en general, sino que nos tomamos una categoría de productos en particular, tenemos N de esos productos y tenemos una temporada de venta por un tiempo y tenemos una capacidad C limitada de lo que nos entra en la pantalla. O sea, no podemos poner todos los productos en la pantalla, mostramos algunos. Entonces, este C es menor o igual que el surtido general. No puedo mostrar todo. Los consumidores vienen divididos de acuerdo a su perfil y esto, digamos, el perfil de un consumidor depende de los datos que la firma consiga cuando nosotros vamos online. Lo que les voy a mostrar es, después de desarrollar este algoritmo, nosotros nos juntamos con una compañía en Chile, a través de nuestro colega chileno, que es Falabella se llama, no sé si la conocen. Es como el corte inglés, pero en Chile. Y ellos, Falabella, cada vez que uno va a comprar online, un producto, pueden capturar el género, si es hombre o mujer, la edad del consumidor y el lugar de Chile donde compran. Entonces, ellos usan estos datos como para tratar de conocer al consumidor. Pero hay compañías que capturan mucha más información sobre el consumidor. En este caso en particular, esto es un ejemplo, digamos, del perfil de los consumidores, sabemos el género, la edad y la alocación. Pero como digo, hay firmas que capturan muchísimos otros datos sobre las personas, la tarjeta de crédito que usamos, cualquier cantidad de información. Entonces, cada consumidor está caracterizado por un vector de características del perfil de esa persona. tenemos una cantidad de perfiles distintos y cada vez que una persona va online, el vendedor puede enseguida saber quién es. O sea, si yo voy a cualquier, cada vez que abro Amazon, Amazon sabe que soy yo el que abrí Amazon. Como vieron recién, me dijo Hello, Fernando. O sea, inmediatamente abren mis cookies y ven que soy yo. O sea, salvo que yo borre las cookies cada vez que entro, si borro las cookies, pongo clear cookies, no va a saber quién soy. Pero, digamos, si no lo hago, sabe inmediatamente quién soy el que estoy abriendo las pantallas. Una cosa que uno deduce, además de todo lo que les voy a contar acá, es que hay que borrar cookies. Hay que borrar cookies. más de incógnito. Hay que estar más de incógnito. Porque si no, si no, saben mucho sobre nosotros. Y a veces, en este caso, en realidad, lo que nosotros proponemos es algo bueno, que es recomendaciones. Pero hay otros casos que se han demostrado. Por ejemplo, hubo un grupo de investigadores que demostró que conocen Expedia, es como para comprar como Tribago, para comprar hoteles, ¿no? Reserva de hotel. Si ya saben que lo has visto, te lo incrementas. No solo eso, sino que se ha demostrado que consumidores de gente que entra al sitio de Expedia usando una Mac, tiende a gastar más por habitaciones que la gente que usa Windows. Entonces, cuando uno va al sitio de Expedia y está usando una Mac, le van a mostrar habitaciones que son más caras que si uno entra con Windows. Los Windows somos los pobres. Los Windows somos los pobres, como yo también. Somos los pobres. Así que, digamos, conocen demasiado sobre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, voy a ir un poquito rápido acá para no aburrirlos, pero en definitiva tenemos distintos precios de los productos y esto es una variable aleatoria que denota la probabilidad de que un consumidor compre un producto. Cero si no lo compra, uno si lo va a comprar. Esto es lo que queremos estimar. Cuando un consumidor va y le mostramos una cantidad de productos, ¿los va a comprar o no? No sabemos. Esto es lo que queremos estimar. Entonces, estas son variables aleatorias y en el paper trabajamos con dos tipos de variables aleatorias. En el caso que les voy a mostrar acá, asumimos que son Bernoulli, que quiere decir que con una cierta probabilidad no lo compra el producto y con uno menos esa probabilidad sí lo compra. Bernoulli, esta suposición de Bernoulli es un poco restrictiva. ¿Por qué? Porque la distribución Bernoulli asume que las compras son independientes. O sea, si yo muestro cinco productos, Bernoulli quiere decir que la probabilidad de que compre un producto es independiente de que compre cualquier otro. La realidad es que si a mí me muestran cinco libros, voy a elegir uno de los cinco. Es improbable que compre tres al mismo tiempo. Entonces, nosotros usamos dos tipos de distribuciones. Una que es Bernoulli que tiene ciertos beneficios porque es más fácil de manipular matemáticamente y otra que se llama, pero no la voy a mostrar acá en este trabajo, se llama MNL, Multinomial Logit, que lo que hace es decir, bueno, si yo tengo cinco productos, le asigno una utilidad a cada producto y voy a comprar solamente el producto uno solo, que es el que me dé mayor utilidad o puede no comprar ninguno. Pero bueno, no importa, eso es, acá en esta presentación solamente les muestro al Bernoulli. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la firma? El objetivo es maximizar las ventas. Yo quiero estimar y optimizar lo que voy a mostrar en la pantalla para maximizar las ventas. Este es mi objetivo. Entonces, les muestro este ejemplo de Ropassi que es interesante para que vean cómo funciona esta idea de la capacidad C que tengo, ¿no? De display. Este Ropassi no funciona online, sino que funciona por texto. Es una compañía que vende ropa para niños a través de mensajes de texto. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Acá, uno se conecta con Ropassi, les manda un texto a Ropassi y un vendedor de Ropassi dice su nombre y entonces pregunta ¿quién es usted y qué necesita? Entonces, acá el consumidor dice, bueno, mi nombre es Allison y estoy comprando ropa para mi hija de dos años. Entonces, la consumidora le dice, ¿me puedes mostrar algo, no sé, chic, algo de moda, yo qué sé, lo que fuera, algo lindo para mi hija? Y entonces, la vendedora le dice, sí, acá, mira, te muestro estos productos. Entonces, acá no pueden mostrar, deben tener, yo qué sé, cientos y cientos de productos, pero muestran algunos y la selección de estos productos idealmente está basado en datos juntados sobre qué tipo de productos o diseños le pueden gustar a este cliente en particular o a este perfil de cliente. O sea, conocer a cada cliente es imposible, pero bueno, uno puede saber que esta señora que compra para su hija vive en una cierta ciudad, que tiene un cierto nivel de ingresos, conocer algunos datos con lo cual puede ajustar de cierta forma qué productos mostrarle. Y entonces, bueno, después la señora, acá la clienta, en este caso, dice, me gusta el vestido y el cardigan y voy a comprar esos. Pero si ahí, si el cliente ya es un cliente conocido, entiendo que puedan saber ya lo que quieren, pero si es un cliente nuevo para comunicarse ahí, la tenante es un texto o algo así, ¿no? Por ejemplo, en ciertos casos, si Stitch Fix hacen algún, Stitch Fix, que la compañía está de ropa femenina, antes de vender. O sea, en este caso, lo que pueden hacer es simplemente decir, bueno, usted es una persona que tiene 30 años, que vive en la ciudad de Nueva York, en tal, en tal... No, porque el IP adres de una computadora te dice inmediatamente dónde estás. O sea, cuando uno se conecta, ya saben dónde estoy. Y puede ser que sí, puede ser que no. O sea, ustedes vieron que cuando yo... Cuando yo puse Amazon, recién, me puso una bandera de España, me puso, usted está en España, quiere que entre a Amazon, porque sabe inmediatamente dónde estoy, ¿no? Entonces, si tienen datos históricos, sí, pueden usarlos esos, pero si no, lo que van a hacer es compararme con otro consumidor que sí conozcan, que viva en la misma ciudad que yo, que tenga las mismas características que yo y apuntar a que seamos similares. Claro, en ahí lo coge, me refiero, porque lo coge por el número de teléfono de la mujer que le está escribiendo, ¿no? Porque me refiero a que si es una... Claro. Sí, en ese caso sí. Pero, por ejemplo, el caso de Stitch Fix, sí va más allá de eso y pide, le pide al cliente que le cuente qué ropa tiene en el ropero. Entonces, trata de elegirle productos, no solo que estén gente de su misma edad y su misma profesión y su misma profesión, por ejemplo, también es algo que junta muchos consumidores. No, por eso es que incluso ahora te hacen promociones en las que te hacen sorteos que te pagan a cambio de darte, darle tú un listado completo de un montón de información sobre tu persona. Sí. Sí, es verdad, ya se encontró. Es decir, tú entras aquí o mejor por primera vez y luego te mandan, si usted firma esto, entra un sorteo de mil dólares. Sí. Lo rellenas y bueno, ya entonces ya... Sí. Lo que no tiene lo que está haciendo ahora, yo me estoy negando, pero... En algún momento nos van a conocer como sea. Sí, cada vez hay más información. Bueno, de alguna forma juntan datos nuestros, pero lo que hacen, o sea, y la idea de nuestro paper, nuestro trabajo, es no solo utilizar datos que uno conoce de una persona, sino tratar de encontrar similitudes entre este cliente y otro. Y si estos dos clientes son parecidos en la historia de compras, vamos a suponer que los dos han comprado productos parecidos en el pasado. Y viven en el mismo lugar, tienen la misma edad, tienen características demográficas parecidas. Y a esta persona le acabo de vender un libro, un título que le gustó. Bueno, se lo voy a recomendar a este también, porque yo qué sé, le puedo recomendar cualquier cosa, pero si a este le gustó y son parecidos, se lo voy a recomendar a este otro también. Entonces, nuestro objetivo es no solo estimar las preferencias, sino estimar similitudes entre consumidores. Bueno, entonces, acá les cuento un poco de cómo es lo que hacemos y... en cuanto a estimación y optimización. ¿Cuáles son las barreras que tenemos que resolver? Entonces, en cuanto a estimación, nosotros necesitamos de cada consumidor, esto denota distintos consumidores con distintas características. O sea, esto puede ser un hombre que tiene una cierta edad y que vive en cierto barrio en una cierta ciudad, este es otro, son distintos consumidores. Lo que quiero es a cada uno de ellos estimarles cuánto le gustan los distintos productos, la probabilidad de que compre una cosa o la otra o la otra. ¿Cuál es la preferencia de los consumidores? O sea, por un lado, quiero estimar las preferencias, el gusto de compra de un consumidor, de un grupo de consumidores acá, con el perfil. Por otro lado, quiero estimar similitud. Puede ser que este perfil de consumidor sea parecido en sus gustos a este perfil. Entonces, acá tengo como una función de perfiles a segmentos. La idea es segmentar a los consumidores y entonces si yo puedo demostrar, comprobar que el perfil 1, el perfil 2 y el perfil 4 son similares en cuanto a sus gustos, entonces hago como un mapping una función de estos tres a el segmento número 1 y ¿por qué me ayuda a eso? Porque cada vez que compra cualquiera de estos junto más datos para usarlo en mi estadística de estimar las preferencias. Entonces, puedo estimar mucho más rápido si agrupo distintas clases de consumidores de acuerdo a su similitud. Entonces, lo que requiero, lo que hacemos es, necesitamos estimar las preferencias y las similitudes. Y eso es lo que les voy a mostrar en un momento cómo lo hacemos. La optimización tampoco es demasiado sencilla. Entonces, les cuento un poco cuál es el problema de la optimización y la forma que lo resolvemos es usar, tal vez conozcan lo que se llama multi-armed bandit problem. Entonces, ¿cuál es el problema de la optimización? El problema es el siguiente. Supónganse que yo tengo, cuento con 100 productos. Este es mi surtido total, 100 productos. Pero en la pantalla, cada vez que le muestro algunos productos a alguien, solo puedo mostrar 5. Entonces, yo le muestro 5, viene un consumidor con un cierto perfil. Le muestro 5, compra un producto. Viene otro consumidor de ese mismo perfil. Le muestro los mismos 5, no compra nada. Después viene otro consumidor de ese mismo perfil. Le muestro los mismos 5, compra tal vez el mismo producto que el primero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, estoy conociendo mucho de este tipo de perfil de consumidores, pero solamente de estos 5 productos, porque nunca les he mostrado los otros 95. Entonces, lo que yo tengo que hacer es balancear lo que se llama el explorar y explotar. Exploration versus exploitation y de esto se trata el multi-unbanded. Si yo siempre muestro los mismos productos a los mismos consumidores, voy a conocer mucho sobre eso, pero no voy a conocer nada sobre los otros productos que no estoy mostrando. Entonces, lo que tengo que hacer es balancear, mostrar algunos productos que yo tengo en cierta idea que pueden gustar al consumidor, pero también explorar un poco y eso lo hace Amazon, lo hacen ciertas compañías. De repente, muestran productos que no tienen nada que ver, simplemente para explorar a ver si nos gusta. Si nunca se explora, o sea, tal vez explorando, descubro que a este grupo de consumidores les encanta un producto. Si nunca lo muestro, no lo voy a conocer. Entonces, ¿cuál es el problema de esta disyuntiva, de este balance? Idealmente, voy a explotar, pero si no conozco las preferencias, me puedo estar perdiendo de explorar. Entonces, tengo que explorar y explotar un poco. Algún consumidor, exploto, algunos, exploro. Voy balanceando. Entonces, este es un problema bien conocido en ciencias de la computación y en todo lo que sea data mining, que se resuelve con un tipo de solución que se llama multi-unbanded. Bueno, todos los problemas que están relacionados con optimización usando las técnicas de multi-unbanded cambian el objetivo. El objetivo que les había mostrado acá era, bueno, tengo que ir para atrás rápido, era este, maximizar las ventas. Cuando uno resuelve un problema de multi-unbanded, cambia el objetivo y se expresa de esta manera, se llama el regret. ¿Sí? El regret se define de la siguiente forma. Es, estas son las ventas de la firma y esto que está acá es lo siguiente. Supongamos que el vendedor conociera perfectamente las preferencias de todos nosotros. si conoce las preferencias de todos nosotros, conoce una distribución, no siempre, nunca va a saber exacta porque ni nosotros mismos sabemos nuestras preferencias, pero conoce una distribución, una cierta probabilidad que tenemos nosotros de compra, si la conoce, esa probabilidad, puede optimizar en forma sencilla qué nos va a mostrar, porque es un problema de full information, no es muy difícil. Entonces, el regret se define como la diferencia entre un problema de full information, donde no hay que estimar, yo sé todo, simplemente elijo el surtido que es óptimo, menos las ventas reales de la firma que tiene que tomarse el trabajo de estimar. Esta diferencia. Entonces, maximizar las ventas es lo mismo que minimizar el regret. Entonces, el regret, esto, lo que mide es cuántas veces la firma porque está haciendo, explorando y explotando, cuántas veces va a mostrar productos tratando de explorar, pero explora mal. Eso es lo que mide de una forma el regret. Muchas veces va a explorar, voy a mostrar cinco productos y la verdad que a ninguno de los cinco le han gustado a ninguno de los consumidores de este perfil. Entonces, perdí ventas porque estos cinco consumidores no van a volver, pero bueno, aprendí algo. entonces esto es lo que mide el regret. Bueno, a ver, voy a pasar estas un poco, esta es la parte teórica, pero la voy a pasar un poco más rápido así les muestro después si tengo tiempo vuelvo a eso. Entonces, esto es lo que proponemos, este es el algoritmo que proponemos nosotros. ¿Cómo funciona? Cada T es un consumidor que va a la página online a comprar un producto. Entonces, llega el consumidor, lo primero que hacemos es observar el perfil del consumidor. El género, el lugar, la edad, lo que sea que tengamos. Entonces, observamos eso. Lo segundo que hacemos es usar esta idea del multi-armed bandit. ¿Qué quiere decir usar esto? Ahora les voy a mostrar más específicamente. lo que se usa es optimizar este balance entre explotar y explorar. Uno puede calcular unos índices para cada producto que me van a guiar en cuánto explotar y cuánto explorar. Y tal vez cuando muestro cinco productos, dos de ellos estoy explotando. Quiere decir que yo conozco la probabilidad de que los compres y creo que son altas las probabilidades, pero también voy a mostrar tres en los cuales estoy explorando. Entonces, este problema me ayuda a determinar cuántos productos explotar y cuántos explorar. Entonces, el paso número doce, llegó el cliente, lo que hago es usar estas técnicas para determinar qué productos mostrarles. El paso número tres es el cliente está expuesto a todos estos productos y va a decidir algo. Puede decir no comprar nada o puede decir comprar un producto, puede decir comprar dos o lo que fuera. Y una vez que observo la decisión de este cliente, lo que hago es reestimar. Entonces, de acuerdo a lo que hizo este cliente, voy a estimar, reestimar las preferencias de este tipo de perfil. O sea, si yo le mostré cinco productos a este cliente y no le gustó ninguno, tengo más datos sobre este tipo de perfil. Sé que estos productos no le gustan, la probabilidad de que le gusten no es muy alta. Entonces, voy a estimar, reestimar o hacer un update de mi estimación de preferencias de este consumidor y también lo que voy a hacer es reestimar la similitud entre este consumidor y otros. Si yo muestro algo y no compro nada y también tengo otro grupo de consumidores a los cuales estos productos también se los he mostrado y nunca los han comprado, digo, bueno, tal vez son parecidos. Entonces, voy a estimar las dos cosas. Voy a estimar las preferencias y voy a estimar el mapping. El mapping es esta función que les había mostrado antes. Entonces, lo más complicado, digamos, matemáticamente de este algoritmo es este paso 4. Cómo se hace esta estimación, esta estimación conjunta entre preferencias y similitudes. Y para eso usamos algo que se llama el Dirigent Process Mixture. Entonces, acá lo que... Este es un proceso de estimación de forma Bayesian. No sé, usando el teorema de Bayes. Yo tengo una estimación, veo una decisión y hago un update de los pronósticos. ¿Perdón? 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 Entonces, lo que yo hago es, si las variables salatorias son Bernoulli, esta es la información a posteriori, entonces la distribución a priori de esa es beta. ¿Dónde lo tengo acá? Acá, beta. La distribución beta. Es el conjugado a priori de una distribución que es Bernoulli. Entonces, esto es, estoy estimando la preferencia de un consumidor sobre un producto. Esto es el vector de preferencias. ¿Está bien? O sea, que esto lo que está haciendo es decirme de alguna forma cuál es la probabilidad de que un consumidor de un cierto perfil compre cada uno de los productos. Al llegar a un nuevo consumidor voy a hacer un update de esto usando el hecho de que Bernoulli y las betas son distribuciones conjugadas. Estas dos cosas. Al mismo tiempo lo que quiero hacer es hacer un update de el segmento a donde pertenece ese consumidor el mapping. Entonces yo digo bueno, antes pensaba que este consumidor pertenecía a un cierto segmento que lo voy a llamar C subí. Ahora, dado que observé la compra de este consumidor puedo decir bueno, antes pensaba que estaba en este segmento parecido a este grupo de gente pero ahora que les he mostrado esto y no ha comprado nada me parece que se parecen más a este tipo de consumidores. Entonces voy a hacer un update del cluster del segmento. Ahora, el segmento viene dado por digamos la probabilidad de que un consumidor o que un perfil esté en un cierto segmento viene dado por una función de probabilidad discreta. Quiere decir que con probabilidad Q1 este perfil está en el segmento 1 con probabilidad Q2 está en el segmento 2 con probabilidad QK está en el segmento K. Estas son las probabilidades de que este perfil pertenezca a cada uno de los segmentos. Entonces lo que hago una función discreta de probabilidad ¿qué quiere decir discreta? Quiere decir que cada uno de estos números están entre 0 y 1 y suman 1. Simplemente eso. Esa es una distribución discreta. El conjugado el prior ¿no? De una función discreta es una función dirishlet. Es una distribución dirishlet. Entonces hago lo mismo. Hago un update de las dos cosas. De las ventas y del mapping. De perfiles a segmentos. Entonces esto es lo que esto es lo que hacemos. Cada vez que llega un consumidor hacemos correr esto que está acá. Hacemos un update de las distribuciones. Esto es complicado de hacer. No lo podemos hacer en forma cerrada. Entonces usamos acá está escrito usamos una técnica de sampling que es el MCMC un Markup Chain perdón ¿cómo? Bueno no importa MCMC se llama perdón una técnica de lo que hago es como no puedo hacerlo en forma cerrada simulo muchas replicaciones de esto ¿perdón? Algo así muestro un sampling muy largo y de ese sampling estimo el update que me sale de este que está acá de este proceso. Bueno estas son algunas referencias sobre este trabajo que es conocido. Esto no se usa mucho en operaciones pero si se usa mucho en ciencias de la computación porque ellos trabajan mucho con datos y utilizan mucho este Diriched Process Mixture Models para entender cómo utilizar los datos y cómo manipularlos y cómo hacer operaciones con los datos. Esto que está acá que les muestro acá es lo que se llama un Diriched Process Mixture finito porque tengo un K que lo determinó finito. Nosotros lo que usamos es en realidad es un Infinite Mixture Diriched Model que lo que hace es dejar K que vaya infinito y lo que usamos es una una extensión infinita de esto. ¿Por qué usamos una extensión infinita? Porque si uno usa una versión finita de este proceso tiene que saber de antemano cuántos segmentos va a haber. Tengo que saber cada antemano y yo cuando empiezo a hacer las ventas no sé si va a haber un segmento si toda la gente es parecida o si va a haber dos segmentos o si va a haber diez segmentos. Entonces si uso una versión finita tengo que seleccionar el K de anticipado. Si dejo K ir a infinito como dice acá entre paréntesis esto permite que la cantidad de segmentos no tenga que ser predeterminado que surja directamente de los datos. Los datos me digan cuántos segmentos hay. Puede ser que haya uno puede ser que hayan diez depende a las preferencias y las similitudes de los consumidores. Entonces ¿cómo funciona este algoritmo? Llega el consumidor veo el perfil del consumidor por ejemplo puede ser un hombre de 40 que viva en Durham entonces veo no tengo 40 yo tengo más pero esto es para inventar un poco entonces veo el perfil del consumidor a qué segmento pertenece actualmente con lo que estimé actualmente a qué segmento pertenece bueno el segmento al que pertenece esta idea de pertenecer a un segmento en realidad de la forma que yo lo venía contando es una forma demasiado bonita que digo bueno un consumidor pertenece a un segmento pero la realidad es que este proceso lo que tiene es una distribución de segmentos con probabilidad Q sub 1 pertenezco al segmento 2 con la probabilidad Q sub L pertenezco al segmento 1 es una función probabilística de perfiles a segmentos con una cierta probabilidad pertenezco al segmento 1 o sea qué es lo que quiere decir esto que yo llego como consumidor dado mi historia de ventas la firma dice bueno hay una 50% de probabilidades de que yo sea similar a este grupo que está acá y un 20% de probabilidad de que sea similar a este grupo que está acá y un 30% de probabilidad de que sea similar a este otro grupo que está acá o sea no puede determinar exactamente a quién soy similar pero tiene una cierta estimación de a quién puedo ser parecido entonces acá tengo todos los segmentos a los que puedo pertenecer y las probabilidades asociadas de que pertenezca a cada segmento entonces ya conozco algo sobre el consumidor esto es basado en la historia anterior ahora lo que viene es elegir los productos que voy a mostrar y para eso usamos un multi-armed bandit problem lo que hace el bandit policy este bandit que les contaba antes usamos nosotros uno en particular que se llama UCB1 es una técnica particular lo que hace es lo siguiente tengo los cuatro productos a cada producto le adjudica un índice un índice entonces si me fijo en el segmento 1 cada uno de estos productos va a tener un índice si me fijo en el segmento 2 cada uno de estos productos va a tener otro índice distinto de acuerdo a qué segmento me fije entonces lo que hago es un weighted average un promedio pesado de esos índices pesados por estas probabilidades entonces esto hago un weighted average de esos índices de acuerdo a estas probabilidades con lo cual consigo finalmente una colección de índices para todos los productos y lo que digo ahora es bueno mi pantalla tiene una capacidad de mostrar dos productos solamente no me entran más en este ejemplo simplemente vamos a suponer que solo puedo mostrar dos entonces elijo los dos productos que tienen índices pesados más altos estos índices me indican la probabilidad de compras y también tienen en cuenta el hecho de que por ejemplo si un producto no lo he mostrado nunca el índice va a ser alto por más de que no conozca la probabilidad de ventas o sea que lo que va en el índice son dos dos cuestiones va la probabilidad de ventas y ya lo he mostrado y cuántas veces lo mostré o sea estos índices me empujan a que yo explore si un producto no lo mostré nunca va a tener un índice alto para empujarme a que lo muestre entonces estos índices tienen en cuenta las dos cosas la estimación y la cantidad de veces que lo explore entonces bueno consigo los índices los peso y me da que estos dos tienen los índices más altos y otra vez puede ser porque una combinación de estimación de ventas y de la cantidad de veces que los explore entonces ahí los muestro en la pantalla en una maca acá de ejemplo pero puede ser una windows y si o sea se los muestro y entonces ahora el consumidor toma una acción en este caso compra un producto puede ser que no compre nada puede ser que compre los dos compra esto una vez que veo lo que compró el consumidor hago funcionar todo eso que les mostré antes el leadership process mixture model restimo todo o sea vi que a este consumidor le mostré estas dos cosas y compró el pantalón entonces ahora conozco algo más de este perfil compró este producto quiere decir que sé que la preferencia por este producto es alta con lo cual voy a reestimar las preferencias de este consumidor voy a reestimar el mapping ahora digo bueno antes pensaba que este consumidor con 50% de chances era parecido a este grupo ahora que compró el pantalón me parece que solo 30% parecido a este me parece que es más parecido a esta otra gente que está acá porque eligió este producto entonces se reestima las preferencias y el mapping cada consumidor que viene hago este proceso de reestimación o sea que una de las cosas que cuando mandamos este paper al journal Management Science lo primero que nos llegó en la primera revisión es que querían saber el tiempo de computación porque si todo este proceso que es algo complicado si me demora 5 minutos en reestimar todo no tiene utilidad práctica porque cada consumidor que llega tengo que reestimarlo me lleva 5 minutos pero los consumidores llegan constantemente a la página online entonces lo que tenemos que hacer el paper que está en mi página de internet muestra cuánto tiempo se demora en hacer esto y es algunos segundos que demora de cualquier forma por más de que sea unos segundos es mucho tiempo porque para que esto funcione en forma práctica tiene que ser milisegundos tiene que ser muy rápida la estimación entonces lo que hacemos en el paper porque nos pidieron en la revisión que mostremos los tiempos de computación y los tiempos de computación nos dieron algunos medio segundo o un segundo que es mucho lo que tuvimos que hacer es demostrar formas de acelerarlo esto entonces en el paper acá no lo describo pero también en el paper mostramos formas de acelerar este proceso bueno entonces 5 minutos les cuento entonces lo que hicimos también es utilizar este algoritmo en un con datos reales para ver que podemos conseguir entonces este colega de Chile se contactó con la compañía de esta falabella y conseguimos durante un periodo de 32 días capturamos datos reales de consumidores y los datos en este caso en particular son sobre calzado entonces tenemos 19 productos que son estos que están acá y a cada consumidor que llegó se les mostraron 4 o sea el banner la capacidad en la página online es o sea si ustedes entran a la página de falabella y bueno ya se terminó ese experimento pero digamos entraban y buscaban calzado aparecían 4 de estos entran 4 en la pantalla 4 de estos que están acá entonces coleccionamos datos durante un espacio de 32 días de distintos consumidores mostrando 4 de estos porque lo que queríamos hacer era juntar datos para después utilizar nuestro algoritmo la forma que se eligiera un 4 de estos productos aleatoria elegimos forma aleatoria cada consumidor que vino 4 para juntar datos y con esos datos estimar y mostrar qué es lo que se puede conseguir con nuestro algoritmo entonces estos son los 19 productos que tenemos la capacidad de display es de 4 y en cuanto a los consumidores esto es realmente lo que hace Falabella Falabella de cada consumidor que va online sabe el el género si es hombre o mujer no no sabe exactamente la edad pero sabe un poco lo que es un poco triste para mí cuando vi esto es decir que yo ya entro en este de 40 a 99 o sea que quiere decir que es lo que hacen ellos o sea o sos o sos muy joven o sos de edad de 30 a 40 que entonces tenés un gusto en particular o sos viejo ya perdón no no eso está claro pero tampoco es lo mismo una persona de 45 con una 80 pero bueno el problema es que tienen muy pocos consumidores de 80 y 70 en realidad esto por más que uno lo ve así en realidad esto es de 40 a 50 a 60 o sea la gente mayor en este momento no utiliza mucho ventas online pero bueno mostrado de esta forma parece un poco shockeante entonces usan tres grupos en unos pocos años van a poder ahí se es mucha perdón en unos pocos años van a poder experimentar van a tener más rango porque la gente va a comprar más por internet yo creo que ya se está seguramente nosotros quiere decir cuando nosotros tengamos 60 70 ¿te parece? vamos a ver vamos a ver y ah seguro mi hijo seguro pero bueno cuando mi hijo tenga esa edad ya van a hacer vieron la película ¿cómo se llama? Minority Report que con los ojos saben quién es la persona y entonces le muestran los productos va al negocio de GAP claro claro entonces ya no va a hacer falta nada de esto ya nos van a mirar los ojos y listo bueno y usan siete dividen o sea cuando un algo que es muy fácil de obtener es el IP address que es saber exactamente donde estoy o sea yo entro a Amazon y sabe que estoy en este lugar geográfico claro o sea que que Falabella sabe exactamente el lugar del consumidor pero si uno o sea hay cientos y cientos de lugares lo que hace Falabella es que divide a los consumidores en siete regiones y como en todos los países supongo que acá en España pasará digamos los consumidores son distintos en distintas partes del país o sea de repente lo que ellos hacen es dividir esto lo llaman el norte extremo de Chile que es muy desértico tienen el norte tienen la zona central tienen el sur y el extremo sur y la ciudad de Santiago la dividen en dos partes o sea que tienen siete la parte este de Santiago es la parte más rica de la ciudad y la parte oeste es la parte menos rica entonces lo adivinen así porque o sea no van pueden ir de forma más granular si quisieran pero esto es suficiente para ellos entonces dicen bueno acá si una persona un hombre de una cierta edad vive acá va a tener unos gustos particulares sobre la ropa que va a ser o sobre calzado que va a ser distinto tal vez de una persona que viva en el norte o tal vez no tal vez van a ser iguales pero entonces en total tenemos 42 perfiles multiplicamos 7 por 3 por 2 es 42 perfiles distintos entonces tenemos todos los datos tenemos los perfiles tenemos los productos y lo que hacemos es es lo siguiente ahora hacemos una simulación estimamos las cosas o sea tenemos todos los datos ahí y lo que hacemos es usar las transacciones verdaderas para simular consumidores llegando y mostrarle productos y ver cuántos compran entonces acá en este gráfico esto es el tiempo es la cantidad de consumidores ¿si? a medida que van llegando más y más consumidores puedo afinar mucho más la estimación la estimación mejora muchísimo sustancialmente se hace mucho mejor el problema o sea el problema es mucho más difícil al principio que con el tiempo entonces comparamos nuestro acá en el eje vertical es el regret ¿si? el regret lo que tratamos de hacer es minimizarlo cuanto menor el regret quiere decir que mejor estamos mostrando productos más vendemos entonces lo que hacemos es comparar nuestra propuesta nuestro algoritmo con este otro este otro lo que hace es es todo lo mismo que hacemos nosotros pero no mide similitudes trata cada uno de los 42 perfiles como gente independiente si son similares o no no lo sé con lo cual si yo tengo dos perfiles que son bastante parecidos en cuanto a sus gustos pero no los uno mi capacidad y velocidad de estimación va a ser mucho menor en este ¿por qué? porque acá solamente estoy usando los datos de este perfil y acá estoy solamente usando los datos de este perfil en nuestro algoritmo lo juntamos con lo cual la velocidad de estimación crece en forma exponencial crece mucho más rápido entonces lo que mostramos es que digamos la idea central de nuestro paper es esta idea de clustering de agrupar de agrupar consumidores similares entonces lo que demostramos es que agrupando consumidores similares a veces hacemos errores a veces agrupamos gente que no son parecida pero de cualquier forma y porque sé que hacemos errores porque el regret que mide cuántas veces nos equivocamos no es cero no es que nunca nos equivocamos si nos equivocamos muchas veces o sea nos equivocamos una cierta cantidad de veces pero nos equivocamos mucho menos que si no tenemos en cuenta las similitudes que es la idea central del paper y otra cosa que podemos mostrar después de haber implementado nuestro algoritmo es mostrar similitudes de consumidores entonces esto que está acá es basado en consumidores mujeres y estos son los tres rangos de edades distintos entonces lo que hicimos fue correr los datos para hacer este gráfico anterior pero además de eso podemos obtener esto esto que lo que dice acá es por ejemplo que de la gente de 0 a 29 los consumidores que están en estas regiones son bastante parecidos en sus gustos por el calzado eso es lo que encontramos con los datos pero son bien distintos a la gente que vive en el sur o la gente que vive en el norte eso depende de los datos pero esto es solamente un ejemplo para demostrar que uno puede usar este algoritmo no solo para incrementar las ventas sino para entender cómo se uno puede segmentar a los distintos consumidores es decir bueno la gente que vive en tal ciudad de cierta edad es parecida a este nuestro grupo de consumidores esto también es un resultado es un output de nuestro de nuestro algoritmo bueno para concluir entonces lo que el objetivo del paper es hacer una selección dinámica de surtidos personalizados para cada consumidor cuando no conocemos las preferencias de los consumidores cuando tenemos que estimarlas entonces lo que contribuimos es en el proceso de estimación la parte teórica que no les mostré lo que hacemos es en forma teórica cuantificar el valor de agregar podemos hacerlo en forma teórica esto cuanto cuanto más rápido uno puede estimar cuando agregamos información y proponemos este algoritmo que después aplicamos para el dataset de Chile finalmente este punto que dice acá es importante por más de que esté sobre el final dice lo siguiente esto que les mostré la parte teórica está hecho por el Bernoulli el Bernoulli no es una buena aproximación de cómo los consumidores eligen productos porque el Bernoulli dice yo tengo cuatro productos acá y voy a decir ¿este lo compro sí o no? sí, lo compro independientemente de lo que dice digo ¿este lo compro sí o no? bueno, sí lo compro también o sea Bernoulli es como muy es una forma no muy realista de identificar cómo los consumidores compran la forma más realista es esto es lo que se llama el multinomial logic choice model que lo que dice es yo tengo cuatro productos lo que voy a hacer es mirar los cuatro y elegir el que más me gusta entonces los voy a comparar no son independientes los comparo digo bueno este zapato es alto este es de cuero este tiene mucho taco me gusta este y elijo uno entonces estos datos que yo esto que yo les mostré acá todo esto todos estos resultados están hechos para el MNL no están hechos para el Bernoulli usamos el MNL porque es captura de forma más realista la decisión de los consumidores entonces el caso de estudio está hecho para el MNL y en realidad el paper está todo escrito ahora porque nos pidieron los revisados originalmente lo teníamos escrito solo para Bernoulli y decíamos en un food no digamos en alguna parte decíamos todos los resultados se pueden extender para el MNL es más complicado la estimación es más complicada pero se puede hacer pero nos pidieron que no que lo escribamos entonces ahora el paper si lo van ven que está todo escrito para esto para los dos MNL